¡Muy buenas chavales! ¡Cremelo! Y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy tenemos el octavo capítulo, si no recuerdo mal, de la vida del cobre Ya sabéis que esta serie tiene una duración de 10 capítulos en total Tendría que haberla subido a mitad de temporada Así lo hice, pero siempre digo que lo subo cada dos días Pero ha habido un parón de una semana ¿Por qué? Pues porque ha habido tantísimas cositas por medio Que vamos, se me ha ido la cabeza al santo Ya sabéis que soy una persona muy despistada Y otra cosa también que quería decir y bastante importante Y es que como ya sabéis, hace unos días estamos con el tema de los drums tal y cual Pues bien, ayer me dijo Ubisoft que sí que daría todo el tema de los amuletos Pero que no, había habido un pequeño malentendido Y que los alfapack no los podría dar yo Y yo me quedé en plan como... ¿What? Y entonces le pregunté, pero entonces si soy partner de Rainbow Six Siege ¿Qué tiene eso que ver con los demás? Dice, no, a ver, sí, tiene sus ventajas Como por ejemplo que vas a poder dar otros drops tal y cual ¿Vale? Es decir, voy a poder dar los de la fase 1 Que eso en principio puede dar a todo el mundo Y los de la fase 2, que eso solamente son los partner O streamers elegidos por Ubisoft tal y cual Pero bueno, fue en este caso un malentendido Si os digo la verdad, si no hubiera dado yo los drops Pues sinceramente no hubiera dicho eso en el vídeo La verdad, otra cosa, pero yo es mentiroso Jamás compañero Una pena, sinceramente, pero bueno Aún así ya sabéis que el tema de los alfapacks no se iban a dar hasta dentro de varias semanitas Eran en febrero tal y cual Pero bueno, mi gente Ahora que sí os dejo con el videito Una pena, sinceramente De hecho, cuando vi el mensaje por Whatsapp en mitad de un directo Pues me vine bastante abajo y dije Pues vaya de mierda, ¿no? Pero bueno, es lo que hay Nos iremos ahí a ver a Rainbow Six Siege Ahí para conseguir todos esos alfapacks Mi gente, un placer Un buen agradecer Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Your Mars Dead ¿Eso tiene sentido? Eso está mal traducido ¿No tiene sentido, no? Ha querido decir tus no sé qué muertos Pero lo he hecho mal A ver, voy a traducir qué mira significa eso Que está mal escrito No sé, se me escapa de mi vocabulario Tampoco es muy amplio Pero a ver Your Mars Porque Mars es Marte Dead A ver Eres, claro, eres Marte muerto Claro ¿What? ¿Qué es eso? Fíjate que te digo No sé demasiado inglés Pero hay cosas que Hay conceptos que sí que entiendo ¿Quién ha sido el que ha dicho eso? El Tix Por toda la cara, ¿sabes? Este Eh, vamos ¿Qué dice? ¿What am I este? ¿Qué tengo? Ha llegado, perfecto Dice ¡Oh my! Vamos a subir un poco el volumen Porque se escucha bajito Vale, ha sido este Tix Este no sabemos si puede A ver, ¿está hablando en algún momento? Vale, no habla en ningún momento No sé Literalmente ha podido ser un... Ah, bueno, sí, sí que ha hablado Sí, este ha dicho no sé qué Que es sucio no sé cuánto Es que ha hablado un poco raro También te digo Igual era un poco turco, ¿eh? De estilo La verdad Pero te digo Igual ha podido ser un... Bueno, vamos a soltar esto Y nos vamos, ¿sabes? En plan, como lo típico que sabes tú De palabrotas de algún otro idioma Pues igual Que de hecho preguntaron A una persona japonesa Bueno, asiática Y en plan ¿Sabes alguna palabra O alguna frase en español? Y era algo así como un insulto, ¿sabes? En plan Y era una persona súper importante A nivel asiático y tal Bueno, a nivel reconocido Pero era una persona asiática y tal Y me estoy maldito ¿Qué cojones, tío? ¿Cómo le enseñó eso, loco? Vale, vamos a caer en punto Y vamos a ver qué sucede ¿Vamos a destruir este drone o no? Pues sí ¡What! ¿Qué hice, loco? Que hice, loco, no te entiendo Peña, peña de ingleses No vas a entender nunca nada No, no, no ¡Me dejas pasar! ¡Me está bien nervioso! ¡Gracias! ¡Qué pesado, tío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Voy a España, chaval! ¡Ai, ahí! ¡Ariba España, chaval! ¡Arriba! Repite conmigo ¡Arriba España! ¡Ha muerto Sasna! Tengo que moverme, perro Vamos para allá, ¿vale? ¿Tengo que prestar la alibi? Bueno, claro Ok, bro Nada, a ver, no pasa nada, ¿vale? Revento, no considero que sean tóxicos Ellos han empezado a hablar También digo que se piensan que todos los que hablamos español Somos mexicanos ¡Oh, México! Digo, sí, chaval La pandereta, la paella y nuestro taquito al lado Basta cerrar esto Voy a viajar ¿Sivana? ¿Las son VIP? Es que no lo entiendo Porque empieza como... Digo, ¿qué dice, loco? No estaba diciendo algo de rojo Digo, ¿qué dice este de rojo, tío? Tengo que tratar de traducirlo Pero ahora mismo, así en caliente No me enteré de nada Hola, que caramelo que edita Confirmo En frío, tampoco me enteré de nada Nada, prosigan Muchos veces me ha pasado que estoy grabando a lo mejor un vídeo y tal Y me hablan en inglés Y de primera vez no lo entiendo Luego lo veo resubido y digo Hostias, digo, ya sé qué quería decir, tío Porque luego en el vídeo a lo mejor se escucha más nítido y tal La que se escucha, pues, como no he entendido nada Y lo que pasa es que los estadounidenses son imbéciles A ver, no todos Pero sí que hay una gran parte Que se piensan que Estados Unidos es una isla Y que todo lo demás es África O México Un poco raro, ¿eh? Pero bueno, no es así tan exagerado Pero del estilo, ¿eh? De hecho, había un programa Hicieron una pequeña como entrevista Hacia unos americanos en la calle No, no son tóxicos, no son tóxicos De momento no son tóxicos Simplemente, pues, no Son curiosos Que sean incultos no significa que sean tóxicos, ¿sabes, gente? Que eso, que había un programa O un medio documental Que preguntaba a gente por la calle diciéndole Eh... Good job, boys, good job Come, come, yeah No sé qué dices, tío Can, can, ¿no? Puedes, puedes, puedes Que eso, que decían En plan Dime cuántos continentes hay No sabían Dime un continente Decían Estados Unidos, ¿sabes? En plan Dime un país No se sabe ninguno En plan No me puedes decirme en este mapa En un solo país No decían el propio En plan ¿Sabes? Y pero eso he dicho Que en este caso No considero que estas personas Sean tóxicas Aunque No considero que sean tóxicas Solo que No los considero tóxicos, la verdad Vale, he cerrado la rotación Vale Vale, ven Por ejemplo, nos está diciendo bien En plan, oye, mira Abre la rotación en tal sitio Bueno, no sé si es tóxico Sí que es cierto que Dependiendo de la situación Puede considerarse algo tóxico Por el tema de que no Entiendas su rollo Vale Esto, cuando he dicho mexicano Puedes decir Oh, qué racista ¿Sabes? No, si el chaval Es un poco inculto ¿Sabes? Pues no ¿Sabes? Parecito Parecito Shabbat ¿Qué es de aquí de...? A ver, francés no, pero... A ver, este es de aquí de... De... Jäger, por favor, mueve ¿Por qué? ¿Vas a morir con el granado? No, no, tengo ADS, no te preocupes Ah, ok No te preocupes No te preocupes Deberías Hcüme los que hubiera No, pues al 10 Qué pena, tío Ahora van a saltar por aquí, ¿vale? ¿Está en agua? ¿Está fuera de agua? Lo peor que me mata a mí ¡Ay! Tenía que haber dejado a Kikkan, sorry, gente Recordadme que dejé a Kikkan, ¿vale? Uh, ha sido muy tal A ver, yo más o menos entendía por qué No quería que estuviera ahí Vale, pues ha dicho en plan Jager, move, en plan Jager, muévete Ha dicho, ¿por qué? Dice, no sé qué, te pide la granada Digo, no, no tengo aquí la DS, tío Qué pena, la mala Bueno, no he podido alinear el drone, tú Uh, qué bueno, pobrecito Y pobrecito porque le iba en plan de buenas En plan, tío, muévete porque te van a matar Y así en plan Ay, no hemos visto Bueno, no hay cámara Qué bien Vale, si queda que un redillo puede llevarse a otro Yo creo, ¿eh? Siempre suelen piquear ahí Lo malo es estar 23 de bien Oh, y va Y este arma es de lejos, tío Ya tienes que ser muy bueno para tal, ¿eh? Vale, van a venir a pulsearle Porque ha pitado, yo lo sé No pasa nada, en este caso Están la tiene perdida Vale, la tira final Vete, vete Para el tiempo que quedaba Que no le daba tiempo No hubiera entrado, la verdad Es dar bajas ahí de gratis Vale Así podemos jugar aquí un poco más En serio, ¿eh, gente? Me han gustado, te digo Me han gustado mis compañeros, ¿eh? El grisa es español Buena gente Me ha defendido el tío ahí Diciendo, en plan, no lo vas a entender Es que encima tiene un acento otro raro Todo súper De Reino Unido Pero bien metido Y luego este muchacho El MKK este MKCasa Era un acento más de... ¿Dónde vamos? Cocina, jodio macho Nada, me quedo con este por fuera, va Era un acento más como de ruso, tío ¿Sabes? Bueno, está diciendo que... Ella, me asustaste... El juke pop-ed Bueno, el pop-ed es como saltar, ¿vale? Como un pop-up, por ejemplo A ver, es lo que yo entiendo, ¿vale? No sé si es de todo así En este caso Si esa es la traducción exacta Pero un pop-up es una notificación que salta Y una ventana que salta Aquí en este caso es porque le saltó Y bueno Y que la asustó, vaya Me ha rompido probablemente Porque nadie puede, no A ver si ellos refuerzan ¿Vas a reforzar por aquí? Bueno, no No worry No worry sticks, bro Me ha dado un poco de penita Mira, vamos a reforzar primero esto Porque... Vale, si van ellos ahí, perfecto Voy a ver ¿Qué pasa? Está diciendo al Virgil El Virgilio Vale, además que no seguramente en Sunrise Es decir, en base del amanecer O en... O en Blue Bar, ¿vale? Los atacantes han localizado una bomba, ¿vale? Pues en el tato, tú Y lo peor que vienen ahora, ¿sabes? La máquina parió Mi suerte legendaria Tenía que ver Pegar un poquito más arriba Se pira Dronea Voy a hacerme el este, ¿vale? He's inside He's inside Inside? Vale, tenemos dos fuera Oh, qué... Te digo, lo ha hecho el tío muy bien, ¿eh? ¡Uf! Qué susto me ha dado, tú O sea, el tío ya sigue a tope, ¿eh? A ver, lo apuntaré en el culo Guau, me matas sin querer, tío Que lo ha hecho mucho mejor de lo que ha hecho realmente, ¿eh? Vale, la siguiente sí que vamos a estar ya full concentrater Y esta me molesté a ganarla Porque no se me ha quedado muy bien lo tío esto Ah, sí buena, tú Hostia, pero es en plan ¿Qué posibilidad es ahí? De que, por todo, estamos en bronce algo Vale Guau Y este No sé, ese va a lo loco, también te digo ¿Qué es eso? ¿Qué pasa si le dejas ahí? De que justo en la ronda Bueno, en la primera ronda de defensita Uf, muy lento Eso ya ahora no es tan viable como antes, ¿sabes? Porque te detestan a más salir ¿Qué pasa si le dejas ahí, gente? De que literalmente Me esté explicando el muchacho de buena manera Y las cosas, tío Y lo malen, ¿sabes? No da tiempo ¿What? Uh No has traído Literalmente le ha quedado un tic, ¿eh? Le ha quedado un tic, tú Le ha quedado un tic Sí, sí Bueno, medio Estaba nada Qué fuerte Ah, gente ¿Quién se ha ido? ¿Se ha ido el español? ¿Por qué? ¿Por qué se ha ido? Te digo No me esperaba para nada que me pusiera el capitão, ¿eh? Pero para nada, la verdad Sé que tenía otro más en la puerta de amanecer y tal Pero ahí ha jugado El tío ha jugado muy agresivo Gracias a que ha jugado agresivo No me lo esperaba y me ha matado Vale, vamos a ir Están dos cuatro A ver qué está ¿Qué está haciendo por aquí? Bueno, vamos a ir con quién Vamos, que vamos Unas, va Unas siempre Siempre es bueno para dos, gente Es como un par de tamol Por si acaso Tú te lo tomas y haz Te digo, de momento no me ha parecido Si estoy tóxica, la verdad De hecho me ha parecido más ¿Sabes? No ha pasado nada Estaban hablando No entiendes qué coño decía Digo, tío Estaba poniendo nervioso Digo, déjame pasar, hombre Digo, can you Apartate, papá Que no me te ha pasado, loco Impresionante, ¿no? Como lo he visto Sí, sin verlo Bueno, sí, eso sí ¿En serio? Me ha hecho un agujero ahí de guarro Va a abrirme la puerta Vale Falta un último personaje Pero de momento me gusta bastante Para el ataque, ¿vale? Vamos a hacer lo típico Vamos a literalmente Entrar por ventana De cocina Y ya está No, yo está así que me molería ganarla Si no se gana Bueno, pues no pasa nada Realmente digo que A ver, he trolleado Un par de ronditas Pero Simplemente como Hago de costumbre La verdad Tengo que matar Uno y tal ¿Esto está abierto? No Tengo que matar A ver, se me han cargado, tío Tengo que ser la gente Window, window, window No puedo entrar, gente Tengo que ser Tiene ese agujerito de bala El cabrón, ¿eh? Tiene agujero de bala hecho, gente O sea, agujero de bala No de De melee Vale Tiene ADS escuchado por aquí Otro más en la puerta Ok Y lo mata ¿Por qué lo mata? I'm sorry I'm sorry I'm so sorry I'm so fucking done Get in there, man Come on Get in there Get in there Get in there Go with me Go, go Just cover Stay No me lo creo, tío Digo Digo, me da tiempo a plantar Digo, no me da tiempo, tío Por ejemplo, este es un Asmur Será pato u oro, pero este no debería estar aquí en este rango Y como ese, el VRK Que me parece a mí que también, como juzga y tal Si, el Este, pero no he entendido nada, eh Pues que habla así, que parece Dice, yo soy bueno, pero he intentado Tanto loco, eh No estoy hablando de este ¿Quién está hablando? Ah, ahí está Este, el teaser México México Me he vuelto la cara, eh Tantos, en plan Tantos aquí, tío, vale Ha sido una cagada muy grande, muy gorda, tío Ha sido una cagada gorda Pero además sin sentido, está Mabrija aquí Amaru la tiene delante Y la matas, en plan, pero ¿qué hace? Yo te digo, yo pensaba, no va en coño, yo pensaba que había sido queriendo, tío Yo pensaba que había sido queriendo Pero luego escuché al muchacho Y no me creo que el muchacho lo haya hecho queriendo, ¿sabes? Bien, si os molestan los tóxicos en el juego Es tan simple como silenciarles No, porque así lo que van a hacer es que siguen haciendo lo mismo Pedazo de anormal con patas Si una persona mata a gente Pues muy fácil, que la gente no salga a la calle Es tu lógica, la verdad No pasa nada, gente Confío en que se puede hacer esto, ¿eh? Vale, eso sí Voy a ver si hay de ese puesto No tiene de ese puesto, ¿eh? No, no tiene de ese puesto Tire para que rompa tanto el alambre como la puerta Nice Hey, maverick, go with me, ¿ok? Only one inside Oh, no, no Two inside, rompino, ¿ok? Es que hace unos picos muy raros, tío ¡Hostia, el C4! Oh, you see my life Thank you Dice, estaba en esa escalera Dice, Wester Vale, ese creo que es Iku, ¿vale? Que buena Y te digo Lo he visto porque he visto una sombra, tío Y no debería estar ahí esa sombra Una sombra negra al levantarme Mira, cuando me he levantado Lo he visto, tío Pero es cierto, esa La gente que dice Ah, no, pues si te molesta que te insulten Muy fácil, silécialos No, porque lo que vas a hacer Literalmente es darle toda la razón Y todo el permiso para que ellos hagan lo mismo Y lo he hecho mil veces, tío Y es lo mismo que pasa en otros muchos juegos Que dicen No, es que Me insultan mucho Ah, no, pues mutealos ¿Qué vas a conseguir con eso? Nada Porque van a seguir siendo lo mismo De hecho, mira En el vídeo que tengo preparado Para dentro de No lo sé No sé cuándo publicar La verdad No sé qué dice el chubete Porque tengo como nueve vídeos Ahora mismo Tío, ¿vas a hablar solo cuando hablo yo? ¿O qué? ¿Qué es eso? Tengo como nueve vídeos Y tal preparados Y tal para subir Es que hago el ejemplo perfecto Hay cuatro tíos Que me matan Me matan, no Me insultan y me quieren Me están diciendo Gilipolleces Solo porque soy creador de contenido Cualquier otra persona O según tu lógica Debería mutearlos ¿Qué es lo que hice? Empecé a Hacer lo mismo con ellos Al final, ¿qué pasa? Todos se cayeron O sea, todos se quedaron callados Hice que perdieran la ronda Al final me insultaron Digo, sí Ahora tienes todo el derecho En el mundo de insultarme No sé si Lo que no vas a hacer Es literalmente Ser un gilipollas Y que nadie te diga nada No te paro a pie Pues no, amigo Sorry, pero no Sí, la próxima vez que me vean Van a ser Pues mira, con este Aquí tienen cuidado 1-2 O van a seguir siendo gilipollas Que va a ser lo más normal O se van a quedar callados Para que no les haga perder La partida igualmente Porque estaban en mi equipo Hola ¿Este quién es? Slash El chute Uy Mira todos los Todos los vetados Por contamento Incorrecto Vale Ese está en cocina Llegaron kitchen Barquero en kitchen ¿Veis que flotón? Oh, tío ¿Por qué ha hecho eso? Ah, se sabía que estaba en cocina Tío, eran dos en cocina Hay que tener muy chocada Mar arriba Kill por kill Sangre La leche también se está jugando Que te cagas, tío Sangre por sangre Hay que buscar al romer, ¿vale? El romer El romer ¿One of men? ¿Vigil of men? Wow Me he visto en el último momento, tío Bueno, me he visto No, me he tirado Para que me hubiera un titán Vaya ¿Vigil of men? ¿Qué? Wow, es que no entiendo El inglés este Aquí de Oxford, tío Es que hablan muy así, tío Como si los madrileños Hablaran todo Pues como hablan ellos Con las S Y todas esas vainas, tío Super fish, no, loco Al caldo No, mate, amigo Droning, ¿estás bien? ¿O hay alguien dentro? ¿Qué coño, chiles? Ok, Smokey es offset Yo creo que me ayude, ¿eh? Just guardarme, ¿ok? Planting Last one on VIP Yeah, it's on my left Ok, planting, ¿ok? Don't pick, don't pick Voy a romper la ventana Si no está abierta Porque es donde me voy a tirar Seguramente cuando lo haga Muy bien, hombre, muy bien Me tenía pensado hacer esto Ah, en pelotas de abajo, ¿vale? Para no exponerme, vaya Muy bien, chaval Mira, por ejemplo Este equipo ha empezado Como al principio Como muy tóxico y tal Pero no era tóxico Es simplemente, bueno Diferentes idiomas Personas muy enérgicas La verdad, ahora sí Pero son buena gente ¿A qué le han echado la culpa al MK? ¿Ha tenido la bronca? Obviamente, la han echado Ya está, pero ve No ha pasado nada No Pero no siguen siendo tóxicos con él, ¿sabes? ¿Con qué hemos ido antes, gente? Con una Ivana O sea, una Ivana, no Una Alibi Seguramente vaya con un Smoke Bueno, me apetece un mirilitas largas Que te caga, tío Granadas O sea, impactos Sí, impactos Impactos Vale, mira Uf, tengo el sensor puesto Esa es Skull Vale Eso sí A Jigar Ahora no se la he escuchado hablar Yo me he notido sin hablar Por cito, se ha sentado un poco Hice una prueba última O sea, también hace como que Te quedes un poco ahí aisladillo, ¿sabes? ¿Qué ha dicho antes de los madrileños? Vamos a hablar finos Como los madrileños Que los madrileños no dicen Es broma, vale Los madrileños no dicen que hay atasco Dicen que hay los coches Que están los coches apilados Como hojas de papel Sí, son muy cisnos ellos hablando No, pero a lo que me refiero En plan, como el idioma más Mátalo Como el idioma más neutro, ¿sabes? Cuida, amigo Ahora se ha daño en la mano Idioma neutro en cuanto a que no tiene Oh, idioma neutro, perdón Aceuto 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 Aceunto ¿Qué digo, tío? No sé, me sale aceituna, loco El acento neutro No me salía, tú El acento neutro Como con respecto a otras unidades Vaya Aceuto Me estaba saliendo como el neutro Estaba mezclándolo, tío Soy medio imbécil Quitando el medio Y cambiando imbécil por guapo Perdón, señor Vale, el dog se va a quedar aquí Pero que me tiene que echar para atrás Me puede surfear, ¿eh? Me puede surfear, ¿eh? One dead Descubre el batón, ¿vale? No te preocupes Nice Nice Last on ping, maybe Last info Yeah, control No te preocupes T著 No te preocupes No te preocupes No te preocupes No lo sé Sí, sí, quizás Oh, mi culpa Estaba escuchando dentro No, no, no Just shot, you don't have to pick it Rotate him Se me lia Don't panic, don't panic Impact him, impact Oh, I can't get up here Nice No puede salir por ahí, tío Tiene pesado salir para rotar No podía No podía, tío O sea, habla entre nosotros Habla raro, ¿verdad? Tiene un Tiene un acento extraño Este acento es como muy de Londoner ¿Sabes? Pues gente, última ronda en principio Estamos ganando 4 para 5 Y era el español el que se ha ido No sé por qué Se le habrá caído, me imagino Porque No ha pasado nada así, ¿sabes? También digo que Mínimo dos de ellos son Smurf Eh... Me ha quitado As Uy, es que tengo una Jhin Bueno, iba a haber cogido una Zofía Pero estaba pillado Me he quedado bloqueado Digo, una As Digo, mierda Eso es lo primero que quería coger Ya estaba bloqueado Pues una Jhin Candelas everywhere Dice, VRK es solo 2 Y se supone que estamos en cobre bronce ¿Ves? A ver... Dejo... Vale... Podría... Así que él era un maquina Y la... Come en plomo Ese era el que yo quería Ah, bueno, si ya estaba capilla entonces Vale... Están en cocina Porque han elegido a quién en el empate Es decir, en el... Eso no, en el empate, vale Un Tachanka Un Capcane Un Tachanka Ok, ok, ok Pues nada Ventana de cocina Y a ver qué pasa Si, vaya tremendo cariño Está haciendo el chup de este, eh El londinense... Guapote Este Vale... Si ganamos esta... Perdón, si perdemos esta Vamos a defensa O seguimos en ataque Es algo que no me queda claro La cual, literalmente Lo pregunto siempre Pero siempre me pasa lo mismo Vale... Está picándole ahí Aquí estaba Tachanka Nice Smoke un shield, ok? Behind the shield Tachanka en corner ¿Una en bathroom? ¿Una en bathroom? A ver si viene poniendo uno por aquí Si me quedo un ratillo esperando Me imagino que vendrá otra vez Vigil de nuevo, eh Vale, bien Se matan entre ellos Ha sido un poco ahí La nuestra Nice Vale, el Vigil Me imagino que se habrá ido a tomar por saco Mucho gusto, muchísimas gracias a Mr. Taco Gracias, compañero Vale, ese smoke Estoy en el tono de quiques ¿Qué son tus besos? En el fondo La smoking a salida No, no, no No, no, no Se tiene... No tienen miedo No te preocupes No te preocupes No te preocupes Ostias Mata, al menos Es malo Cómo ha venido a tope tú No te preocupes Se ha bajado Vale ruso que ha pegado por el humo, tío Y va a tirar la candela para la cocina He mal de tiempo Vamos a colópartos, tío Pero bueno, también tengo una cosa Estos son Smurfs también, ¿eh? O sea, no sé cuál de ellos, pero mínimo hay uno Por ejemplo, lo que ha hecho ahora este Eso no hace un cobrino en bronce Ni aunque lleve, ¿sabes? Oye, me va a gustar la partida Variada ¡Suscríbete al canal!